La fe tiene una acción. La fe tiene una acción. El libro de Santiago nos enseña que sin fe, sin obras, la fe está muerta. Entonces Santiago nos enseña que tenemos que tener una acción en nuestra fe. Y leí una historia, una parte en la Biblia en Marcos capítulo 2 verso 1 al 5 donde había un paralítico y tenía cuatro amigos. Y ellos llevaron al paralítico donde estaba Jesús en una casa. La casa estaba llena de personas porque Jesús estaba haciendo milagros y señales que Él era el Hijo de Dios. Y la casa estaba llenísima, pero este hombre paralítico y sus amigos no podían entrar por la puerta delantera. Entonces lo tuvieron que subir al techo, hicieron un hueco en el techo, lo bajaron por el hueco y lo pusieron al frente de Jesús. Yo cuando leí eso, me di cuenta que tu fe, mi fe, debe tener una acción, como dice el libro de Santiago. Pero también tu fe es la bendición de otra persona. ¡Wow! Cuando activamos y aplicamos nuestra fe, es la bendición de otra persona. Porque estos cuatro amigos del paralítico, ellos no tenían fe por orar por su amigo y que él fuera sanado en el nombre de Jesús. Pero ellos sabían que si solamente ponían su amigo al frente de los pies de Jesús, ellos tenían fe que su amigo iba a ser sanado. Y así debemos creer diariamente, tener fe que nuestra vida es sanada, bendecida y está al frente de los pies de Jesús diariamente. Vemos que hicieron un hueco, en Marcos 2 capítulo 2, 1 al 5, hicieron un hueco en el techo que requirió mucho trabajo. Fe a veces nos pone a hacer trabajo porque es una acción. Ellos para aplicar su fe tuvieron que subir al techo, hacer un hueco que se demoró tiempo hacerlo. No fue fácil. Me imagino que se demoró tiempo y toda la gente ahí impidiéndolos. Tuvieron que hacerlo poco a poco, pero lo hicieron. Entonces, fe determina un curso de trabajo en nuestras vidas. Fe, tenían fe que si traían su amigo al frente de Jesús, sería sanada o sería sanado. Si nosotros tenemos fe un día a la vez, un momento a la vez, que estamos tomados de las manos con Jesucristo, nuestra vida está en la mano de Él y nuestra vida tiene un propósito. Nuestra vida tiene un destino. Nuestra vida es sanada. Nuestra mentalidad es sanada. Nuestra manera que vemos las cosas son sanadas. Nuestra manera que oímos cosas son sanadas. Entonces, tenían fe que si traían su amigo, así como nosotros hacemos, tenemos fe que si escuchamos la palabra, algo se va a romper, algo nos va a ayudar, algo, una puerta se va a abrir. Una pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿por qué o qué impide nuestra fe? ¿Qué impide que su fe sea activada? ¿Qué está ocurriendo que usted declara fe, pero nada está ocurriendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está bloqueando su fe? Hay un ingrediente muy importante bíblico que nos enseña en Galatas 5, 6, que dice, lo que cuenta es la fe, una fe activa por medio del amor de Jesús. Una fe activada por medio del amor. El amor es Jesús, Jesús es amor. Entonces, para que su fe trabaje, usted tiene que tener amor, amor para usted mismo, amor para su familia, amor para sus hijos, amor para otras personas, amor, caminar en amor. Porque si caminas en resentimiento, si caminas en odio, si caminas en chisme, si caminas en cosas de la carne, su fe no va a trabajar. Usted puede llorar, usted puede gritar, usted puede dar diezmos de ofrenda, pero no va a tener fe, usted tenemos que tener amor para que la fe esté activada continuamente. Fe con amor. Tenemos que ver las cosas como Jesús ve las cosas, como Jesús mira las cosas. El número cuatro es no dude, no dude. Ellos no dudaron, no dudaron. Simplemente tomaron el paralítico paralizado, lo subieron al techo, lo subieron al techo, lo bajaron, hicieron un hueco, lo bajaron. No dudaron. Me imagino que mientras ellos subieron al techo, gente gritaba, ¿qué están haciendo? Ustedes están locos, no sea ridículo. Le están rompiendo la casa a este hombre. Le está dañando la casa a este hombre. Me imagino que gente estaba criticando, ¿verdad? Y por eso yo digo lo siguiente. No deje que las palabras de las personas detengan su propósito y destino. Otra, alguna gente, cuando usted activa su fe, para otra gente es una locura. Para una, para otra gente es algo imposible. Para otra persona va a decir, usted está loco, usted está loca. ¿Cómo puede decir esto? ¿Cómo puede actuar así? Pero cuando usted le está creyendo a Dios y usted tiene fe que Dios lo va a hacer. Usted, 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 usted tiene fe que Dios lo va a hacer. Dios lo hará porque la fe es la que mueve las montañas. La fe es la que mueve la mano de Dios. La fe es lo que hace a Jesucristo sonreír sobre su vida. La fe es la que abre las puertas. La fe en Él es la que quita a todos sus enemigos de su lado. La fe en Él es el que pone la mano sobre sus hijos y sus hijos son bendecidos. No dejes que las palabras de las personas detengan su propósito y destino. Uno, actúe de acuerdo con tu sistema de creencias porque nadie lo hará posible para ti. Y último, recuerde, hacer todas las cosas a través del autor y consumador de tu fe, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo está contigo. Él no te va a dejar. Vamos a actuar con fe, así como los amigos del paralítico. Jesús lo sanó. Él se pudo ir a la casa feliz declarando que Jesús lo sanó. Así usted también va a tener un testimonio. Jesús se te sanó. Jesús te ayudó. Esa crisis financiera. Jesús abrió la puerta. Cuando menos se esperaba, Jesucristo abrió la puerta. Dios me los bendiga y este es su tiempo. Amén.